Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de Shiba Inu, y es que una empresa líder en análisis de mercado y demás ha estado indicando que Shiba Inu podría llegar a la asombrosa y friolera cantidad de 0.01, ese grandísimo hito con el que todos hemos estado soñando y que básicamente a muchos de nosotros nos haría convertirnos en millonarios, y entre ellos me incluyo. En ese punto ya te das cuenta de que esto es inviable y sobre todo teniendo en cuenta la grandísima capitalización de mercado que necesitaríamos para llegar a cumplir lo que viene siendo este cierto objetivo. A día de hoy lo que viene siendo Shiba Inu tiene 589 billones de tokens, a 0.01 estaríamos hablando de llegar a tener 5.89 billones de dólares metidos tan solo dentro de Shiba Inu. Teniendo en cuenta de que el mercado cripto a día de hoy en general tiene 2 billones, os podéis hacer a la idea de lo complicado que es que esto se llega a dar en algún que otro momento. Así que nos deberíamos de quitar de en medio esta cierta predicción, aunque hay muchas personas que a día de hoy siguen buscando algunas pruebas y noticias para intentar averiguar si esto puede llegar a ser cierto. Así que el día de hoy vamos a ver a CoinCodex, el cual nos ha estado pronosticando todo ello e indicándonos este grandísimo precio. No sin antes recordaros que en la descripción de este vídeo os dejo el proyecto W Rich, en donde actualmente estoy haciendo ganar al 100% de las personas que se han metido aquí dentro. Estamos llevándonos casi cerca de 200 euros en lo que va en este mismo mes y aún no hemos llegado a terminar. Así que imaginaros todo lo que puede llegar a venir de ahora en adelante. Si quieres saber más acerca de cómo estamos trabajando de esta cierta estrategia y tal, pásate por el enlace que te dejo en la descripción y no pierdas el tiempo. Dicho esto, nos vamos con lo que viene siendo la noticia. Y es que CoinCodex, una plataforma de análisis de dato, ha evaluado el potencial de Shiba Inu y básicamente nos dice que podría llegar a alcanzar un 0.01 en el precio. Esto significaría eliminar varios ceros de los cuales tenemos a día de hoy y multiplicar la capitalización de mercado por muchísimo respecto al precio que tenemos inicialmente en este momento. Y es que actualmente Shiba Inu se enfrenta a un periodo de mercado complicado, perdiendo un 10% de su valor durante la última semana y un 13% en el último mes. Si bien Shiba Inu cotiza en 1.600, algunos partidarios siguen siendo optimistas diciendo que eliminaría 1, 2 y 3 ceros para conseguir llegar a tener ese gran objetivo. Daros cuenta que a momento de ahora incluso Shiba Inu, por mucho que Bitcoin ha vuelto a los 70.000 dólares y demás, Shiba sigue estancado casi en el mismo rango de precio. No estamos teniendo nada que sea 100% bueno, que nos haga cambiar de precio o cualquier cosa por el estilo, sino que básicamente nos hemos estado moviendo casi en el mismo rango. Como vemos, el análisis de CoinCodex considera específicamente la viabilidad de que Shiba alcance el dólar o los 0.50. Es decir, que si ya el hito de los 0.01 lo vemos, ¿cómo decirlo? Bastante complejo, difícil de conseguir o casi imposible. Imposible. Ellos mismos han estado pronosticando que podríamos alcanzar el precio de 50 veces o 100 veces más, lo que a día de hoy nos parece inviable. Y es que ya os digo que todo esto es un juego de capitalización de mercado junto con lo que viene siendo el supply. Si ya tenemos mucha capitalización y el supply es bastante elevado, va a ser bastante complicado el hecho de conseguir aumentos de precio tan y tan grandes. Para ello necesitaríamos que la capitalización de mercado se viese hundida casi a 0 y que siguiésemos con el mismo precio que hay a día de hoy. Si no, esto es bastante complejo. Como vemos, el informe destaca que si bien parece improbable que el hecho de llegar al dólar o a los 0.50, Shiba Inu puede experimentar aumentos astronómicos de precio. Hace referencia al notable aumento de Shiba del 85 millones por ciento que tuvo tan solo en 2021, como evidencia de su potencial de crecimiento significativo. Es decir, diciéndote, oye, si ya hemos conseguido más de un 80 millones por ciento en tan solo un año, imagínate todo lo que se puede llegar a conseguir a momento de ahora. Si en el total del todo, desde el mínimo al máximo, Shiba Inu ha conseguido un 150 millones por ciento, ¿por qué no puede llegar a subir un pequeño porcentaje más para darnos a todos este cierto capricho? Y como digo, todo es culpa de la capitalización. O bien, conseguimos muchísimo dinero más, que a día de hoy es bastante complejo, o por otro lado tenemos que reducir el supply del proyecto, eliminando todos y cada uno de los tokens que podamos para acabar llegando a tener ese magnífico aumento. Como vemos, nos dice en Coicodex, también señala que replicar el repunte de 2021 ha sido un desafío para Shiba debido a las condiciones más amplias de todo el mercado y la considerable oferta del activo, lo que limita, pues lógicamente, las futuras subidas. Para alcanzar precios de 0.50 o incluso un dólar, el informe sostiene que es necesaria una recaudación sustancial de la oferta de Shiba, y si Shiba subiera a 0.01, con su oferta actual, tendríamos 5.89 billones. Sería como llegar a tener, pues, dos veces y pico más de toda la capitalización de mercado que tenemos en este mismo instante, y por ende ya nos damos cuenta de que esto es bastante complejo. Además, para que tengáis una idea, fijaros en esto. Además, Apple y Microsoft están valoradas en 3.52 billones de dólares y 3.18 billones de dólares respectivamente. Por lo tanto, mantener su efecto actual haría que Shiba Inu fuese más valiosa que estas dos grandes empresas, una criptomoneda que por mucho que a día de hoy, llamemos de que ha sido un proyecto importante, de que ha dejado el tema de ser una memecoin atrás y demás, viene de ese mismo punto. Llegar a superar a estas dos grandes compañías en tan solo un par de años más, nos parece algo que sea una cierta locura. Mientras tanto, como vemos, CoinCodex sugiere que una solución viable al problema de la oferta es la quema de tokens, y ahora mismo, viendo, pues, básicamente, cómo ha ido aumentando todas y cada una de las transacciones dentro de Shibarium, esto podría llegar a darse en un futuro, aunque seguramente sea lejano, ya que por el momento, por mucho que hayamos tenido algún que otro día algún repunte dentro de todo lo que viene siendo las transacciones y demás, nos quedan muchos tokens por eliminar para conseguir hacer que el precio, pues, básicamente, pueda llegar a tener, aunque sea una mínima oportunidad de crecimiento. En este caso, necesitaríamos volver a llegar a tener ese rango de quema como el que conseguimos con Vitalik Buterin, el cual llegó a quemar 410 billones de una sola vez. Actualmente, necesitaríamos a alguien que ofrezca una grandísima cantidad porque le diésemos todos y cada uno de nuestros tokens y empezar a eliminar esas grandes cantidades. Si no, con lo gran, pues, bueno, criptoproyecto que tenemos tan descentralizado como está y tal, es bastante complejo que consigamos llegar a tener algún día algún tipo de precio de ese mismo estilo. Como vemos, nos comentan lo siguiente, ¿no? El análisis destaca que reducir la oferta de Shiba es esencial para que obtenga esta grandísima oportunidad. Sin embargo, lograr una quema a gran escala como la de Buterin puede no ser realista en este momento. Esto llevó a CoinCodex a concluir que, si bien es poco probable que se alcancen estos puntos de precio, no se puede descartar por completo debido a que las criptomonedas, de cierta forma, son bastante, pues, podamos decir, volátiles y no se tiene idea de lo que puede llegar a ocurrir en un futuro, ya que igual puede acabar habiendo un pumpeo masivo como una grandísima caída cuando no te lo estaba llegando a esperar. Teniendo en cuenta las tendencias generales del mercado, CoinCodex predice que Shiba Inu podría alcanzar próximamente la zona de los 19.000 para 2030, lo que representaría un asombroso 12.000% desde el precio actual que tenemos en este mismo instante. Así que con eso ya nos daríamos, creo yo, que por satisfechos y conseguiríamos llegar a multiplicar nuestra criptomoneda en bastantes veces. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo el cual os quería traer para el día de hoy. Y quería comentaros lo que nos había estado diciendo esta empresa, esta compañía líder de análisis de mercado y demás acerca de conseguir llegar a 0.01. Y me parece bastante raro que nos hayan estado prediciendo incluso fechas para poder alcanzar lo que vienen siendo los 0.50 y el dólar, que sería a partir de 2040. Así que, quién sabe, de aquí a unos 20 años aproximadamente cómo estaremos y básicamente el dinero que hemos conseguido llegar a lograr. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo. Espero que os haya gustado. Y recordaros que en el canal de Cripto Millonarios también estamos subiendo contenido casi todos los días. En donde aquí pues hablamos acerca de Shiba Inu, de Cardano, de Luna y de una infinidad de proyectos criptográficos más, lo que es de una forma reducida trayendo un vídeo cada uno de los días. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora.